¡Muy buenas a todos! ¡Samurai Tachi! Bienvenidos de nuevo a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando como Tokugawa de momento de cara a convertirnos en Japón y a llegar a ser Kirishitan Japan el Japón cristiano con las nuevas mecánicas que le han metido que están bastante rotas si recordáis en el último vídeo habíamos pasado ya de la época de la primera guerra Onin a la guerra del Sengoku Yidai donde es un todos para todos y estábamos avanzando de forma bastante rápida han pasado unos 14 años desde que comenzó la partida y tenemos ya casi casi la mitad de Japón de hecho más de un tercio diría yo que ya es nuestro nuestro señor Ashikaga se anexionó a nuestros rivales Imagawa aquí en Suruga con lo cual ya no nos tenemos que preocupar de eso de momento y estábamos en una guerra contra los Hatakeyama ya tenemos suficientes tropas para poder romper esa primera norma de la que os hablaba en el primer vídeo de evitar a los Daimíos que tengan castillos ahora ya tenemos suficientes tropas que podemos asediar ese castillo sin perder todo el dinero y de hecho ya tenemos una primera flotilla no es suficiente solamente son 6 barcos necesito por lo menos 12 para estar tranquilo pero bueno ya es una primera flotilla vamos a quitar la pausa y a continuar con esta guerra en la cual tengo que ocupar estos territorios de los Hatakeyama que ya están contra las cuerdas y luego me queda simplemente esperar a que caiga el castillo de Edsu que ese va a ser un asedio bastante más rollo que los demás pero bueno por aquí tenemos a las flotas enemigas que tienen demasiada fuerza para pelear contra ellas aunque si se separan como acaban de hacer no es del todo locura atacar sin embargo en lugar de hacer eso lo que voy a hacer es ahora que ya tengo ocupado Hechizen y Ed y Ki si recordáis y tenemos aquí el aviso nuestro aliado Hosokawa se quería unir a esta guerra ahora que ya tengo ocupadas estas provincias y que por tanto no las va a ocupar Hosokawa le voy a llamar a las armas y quizás podamos unir su flota a la nuestra tiene un barco de comercio, tiene una galera y 4 transportes nada serio pero es más que cero si conseguimos tener bien separadas a sus barcas podemos atacar a ver si podemos atacar aquí un primer combate no pretendo ganar especialmente porque no he contratado ni siquiera a un almirante pero pretendo hacerle daño ahí les hemos hundido una les hemos hundido ahora 2, estupendo y cuidado veis que aquí está rojo nuestro barco eso quiere decir que está sin moral y que se puede hundir si baja del 25% de salud nos huimos sin embargo se acaba de poner morado ¿verdad? eso quiere decir que se ha separado este barco ha huido del combate entonces ahora podemos seguir peleando este barco ya no está en peligro sigamos peleando fantástico han huido ellos del combate en general han perdido 2 galeras y eso quiere decir que les quedan 3 nosotros tenemos 6 ojo cuidado que esto nos puede llevar a la victoria final vamos a volver a puerto si nos da tiempo para que el cambio de mes lo hagamos en puerto y se recupere nuestra flota clic todos al máximo de vida excepto la que estaba muy dañada no pasa nada vamos a ver si cazamos a este barquito aquí solo que es un barco comercial nada el barco comercial huye y es mucho más rápido va a llegar a la cuenca de Japón vale pues nosotros nos venimos aquí a bloquear este puerto como tengo hechicen puedo meterme en puerto cuando quiera y este barco está viniendo aquí no está yendo a el barco que ataque a la cuenca de Yamato si está viniendo aquí ah bueno le he dado tiempo a huir menos mal si no me lo cargaba voy a aprovechar para separar esta galera dañada que se venga hechicen y que se repare y los otros 5 barcos los mantengo aquí estupendo entonces tenemos un bloqueo por mar del puerto de Etzu eso nos va a ayudar muchísimo en el asedio vamos a darle velocidad a esto nueva tecnología militar estupendo mi infantería se convierte en infantería de asalto y a esperar que caiga el asedio nuestro barquito mientras se va reparando así que estupendo y atención esto es importante acaba de no sé si lo habéis visto pero acaba de pasar la reforma bueno reforma la interacción de gobierno nuestro soberano de San King Kotai el San King Kotai si nos venimos aquí a autonomía recordad que la autonomía es muy mala nos está metiendo más 0.25 de autonomía cada mes es decir cada año nos mete 3 de autonomía y además dura un montón el San King Kotai si os venís aquí el San King Kotai nos va a durar la friolera de 10 años 10 años eso son 30% de autonomía en todas nuestras provincias cuando os pasen el San King Kotai básicamente tenéis mucha prisa por dejar de ser vasallos de los Ashikaga préstamo a devolverlo siempre que os salga la posibilidad de devolver un préstamo devolvedlo ¿por qué? porque los nuevos préstamos son más dinero que los antiguos mis antiguos préstamos son 23 ducados los actuales son 49 y de hecho serán más cuando baje la autonomía ¿por qué quiero préstamos más grandes? porque cada préstamo independiente de la cantidad recordáis en el vídeo anterior cada préstamo nos da un 0.10 y nosotros lo que queremos es poca inflación entonces claro cuantos menos préstamos más grandes mejor ya casi ha caído ese castillo los Hosokawa están asediando a los Kono pero los Kono no me interesan de hecho si puedo firmar una paz blanca con ellos mejor que mejor ¿cómo lo veis? no lo veis vale pues entonces sigamos con el asedio ya casi ha caído Etchu muy bien esta galera ya está reparada la podemos sacar a unirse a la flota y ahí ha caído el castillo de Etchu estupendo con esto tienen que salir los barcos de los Hata que llama y nosotros nos vamos a venir aquí a cargar a este ejército de los Kono que no sé qué se ha creído asediando mis territorios estás loco esta batalla naval va a ser una victoria clara solamente tenían una galera ahí nosotros tenemos 6 y estáis huyendo como cobardes bueno como cobarde no como no idiotas y aquí en mi cabo os cazo os cazo o no os cazo bueno no os cazo pero os persigo porque me gustaría que os rindierais cuanto antes de hecho a lo mejor puedo firmar ya la paz anexionándome a los Hata que llama no todavía no vale no pasa nada sigamos persiguiendo a este ejército que en cuanto caiga este ejército y tengan su capital asediada se acabó lo que se daba los Hosokawa querrían querrían que les entregase ese territorio pero se van a quedar con las ganas los Hosokawa no se van a llevar nada de esta guerra los Hata que me ofrecen la paz ja ilusos señores Kono ahora si aceptáis una paz blanca no porque estáis bloqueando este puerto pues nada vamos a ir a y este otro también vamos a ir a cazar las flotas enemigas estos son los Hata que llaman ok matadlos a todos por favor gracias guapos hasta luego ahora que no estáis bloqueando nada como lo veis señores Kono nada hay que cazar a su flota pues vamos a cazar a su flota que le vamos a hacer yo pretendía una paz blanca pero si queréis morir os mato no pasa nada tienen un almirante eso es mala idea para nosotros pero aún así están demasiado superados el número hundidas sus dos galeras se acabó como lo veis ahora nada vamos a bloquearles el puerto entonces y a cargarnos lo poco que queda de su flota que ha salido huyendo mejor mejor y es que han tomado aquí a mis aliados bueno pero los Hata que llaman ya aceptan la paz estupendo anexión total los Kono no son nuestro problema se acabó se acabó reforma gubernamental vale jugando con Japón nos recomiendo muy mucho la de cuerpo de oficiales nobles porque nos va a dar tradición militar anual y muchas de nuestras misiones requieren que tengamos mucha tradición así que tracatra reforma vamos a crear núcleos de todo lo que acabamos de conquistar y vamos a esperar a que nuestras tropas se recuperen este castillo lo voy a demoler del tirón porque cuesta un ducado cada mes no lo tengo y como nuevos rivales van a tener que ser los Yamanas son mi siguiente objetivo claramente y quien más tengo por aquí de vecinos los Toki y los Takeda los Takeda os ha tocado mala suerte yo tenía una tregua con los Takeda porque los liberé en la paz pero con los Toki no tengo ninguna tregua y se los están anexionando los Asikaga vale pues entonces me olvido de los Toki que se van a volver Asikagas y me tengo que centrar en los Takeda y en los Yamanas básicamente ¿os estáis anexionando alguien más Takeda? los Toki y los Takeda os los estáis anexionando ah pues otros que tampoco me importan entonces fantástico los Takeda han dejado de existir tengo que nombrar otra vez a un rival que serán los Hosokawa o los Toki los Hosokawa ¿quiénes son vuestros amigos? solamente yo ¿verdad? sí solamente yo y los Yamanas tienen 5000 hombres pues los Hosokawa sois mis rivales ¿no? a ver es que cuando declaremos la guerra a nuestro soberano que como ya he dicho la queremos declarar pronto nuestros aliados van a estar con nosotros en la guerra contra los demás entonces quizás sería interesante que los Hosokawa estuvieran de nuestra parte no estoy seguro a ver aquí los Yamanas están en guerra contra los Amago que deben de llevar en guerra 800.000 años ¿cuánto lleva la asedia y zumo? 2.439 días asediado la IA no se da cuenta de que no es capaz de asediar lo que tiene que traer más tropas ay ay Dios mío paradox algunas IAs las tenéis que tocar en fin pues nada los Yamanas llevan en guerra mil millones de años que tendrán que acabar firmando una paz blanca si no les ayudo yo y lo que puedo hacer es cazarlos porque aquí tienen 5.000 hombres y en total ¿cuántos hombres tienen los Yamanas? 5.000 hombres estupendo pues ahora vamos a ir a por los Yamanas pero de cabeza y después de los Yamanas supongo que querré atacar aquí a los Ouchi y entre los Hatakyama y los Toki vamos a declarar de momento rivales a los Toki así no tenemos tantos problemas volvamos a mejorar las relaciones con nuestro señor de momento y con los coreanos aunque seguramente les ataquemos en vez de hacernos amigos suyos pero por si acaso Ming va a explotar sí o sí no le queda soldades cada 21.000 hombres nada más con 2 de mandato Ming está muerto con lo cual vamos a poder expandirnos rápido y fácil bien 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 vamos por aquí a aquí y vamos a atacar Izumo llegaríamos el 8 de julio espérate que terminemos de mejorar estas relaciones y que nos baje un poquito ese hastío bélico que tenemos en 0.62 pero no mucho más en cuanto terminemos de mejorar relaciones con nuestros señores vamos a ir a la guerra otra vez las rebeliones ya lidiaremos con ellas ahí hemos terminado de mejorar relaciones estupendo señores como siempre avanzamos a donde está el ejército de los Yamana se les va a unir alguien ostras se les va a unir medio mundo los Oda los Otomo y los Tsutsui los Tsutsui son estos de aquí pues muy bien los Otomo son estos de aquí y los Tsutsui están aquí ah vale no espérate entonces aquí tienen 8000 hombres en total ¿cuánto queda para que os anexionéis a los Oda? ¿os los estabais anexionando? sí os los anexionaréis en noviembre vamos a esperar a noviembre vamos a esperar a noviembre así ya no tengo que lidiar con los Oda estos 3000 hombres dejan de existir octubre y bienvenidos a noviembre Kanushi pierden poder pues que se fastiden se acaban de integrar a los Toki y los Oda se los van a integrar a la de 1 a la de 2 y a la de y a la de señores lo habéis cancelado la madre que os trajo vale pues si lo habéis cancelado entonces me voy a cargar yo a los Oda voy a levantar una compañía mercenaria quizás yo creo que sí porque es que necesito atacar por dos sitios porque los Yamana son grandecitos los Oda los Otomo y los Tsutsui los Oda cobeligerantes los Tsutsui cobeligerantes y los Otomo cobeligerantes sí sí es que sí vale querida flota venid a Mikawa y nosotros vamos a construir más galeras dame por lo menos tres galeritas sí y vamos a levantar más tropas para atacar a los Oda pero tiene que ser una compañía mercenaria por aquí la compañía libre tiene 8000 hombres a la donde va sin hombres no hombre yo querría alguna de estas esta tiene que asedio 2 esta tiene asedio 2 y esta tiene choque 3 vale pues va a ser esta de aquí dame dineritos por favor pedimos préstamos como siempre ya sabéis no que no estible el pulso para pedir préstamos levantamos a la compañía mercenaria en Shinano que se van a cargar a los Oda en cuanto estemos listos compañía mercenaria ven te paraba aquí abajo esperemos a que recuperen la moral porque van a pelear solos un poquito más un poquito más solo un poquito más clicky vale ya es suficiente bajemos la velocidad ahora si vamos a ir a atacar a los Yamana y se une todo el mundo a la guerra como cobeligerante estupendísimo muy bien avanzamos contra los Oda y llegaremos cuando llegaréis al territorio Oda llegaríais allí el día 4 de abril ok y vosotros cuando llegáis a Izumo llegaríais allí el día 8 de abril vale pues esperad 5, 6, 7, 8 vale y ahora el día 7 de abril como siempre declaramos esta guerra el día que nos viene más conveniente y a por ellos ahí nuestra flota se va a enfrentar a la flota Oda nosotros tenemos 6 galeras ellos 3 nuestras tropas aniquilan a las de los Oda y nuestras tropas aquí aniquilan a la combinación de los Tsutsui con los Yamana persigamos al ejército Oda que no sé a dónde estará yendo imagino que por aquí y nos han obligado a hacer el sepuku otra vez bueno no me preocupa demasiado perseguidas los enemigos chavales tenéis que cazarlos aquí han venido flotas enemigas a reforzar vale vamos a pelear un rato hasta que corramos peligro y entonces huimos aquí la Totomimaru se la vamos a hundir estupendo y la Chikusumaru quizás también se la hundimos no sé a dónde estáis huyendo chicos pero voy a perseguir hasta el final del universo a ver si les hundimos algún barquito más ahí les hemos hundido otro barco estupendo y no ha huido bueno retirada entonces ya que mi flota está muy tocada les hemos hundido 3 galeras al combinado enemigo y ya le quedan solo 3 galeras el resto son barcos de transporte excelente aquí estaban yendo ahí se fantástico los perseguimos como están desmoralizados no van a poder sobrevivir y los matamos a todos aniquilados perfecto ahora al enemigo le quedan 5.000 infanterías para nuestras 10 y 4 14.000 vosotros vais a asediar Owari del tirón Yamato también es una provincia enemiga así que la voy a asediar yo también del tirón vamos a dejar aquí 3.000 hombres que no sean samuráis espera necesitamos 3.000 vale voy a dejar 4.000 4 divisiones y que se vayan recuperando y vamos a venir rápidamente a territorio de los Yamana rápido porque como veis están reclutando tropas no queremos que les dé tiempo perfecto vamos a dejar solo una unidad venida hacia Harima dejamos solo una unidad venid rápidamente hacia Vicen dejamos de nuevo una unidad vamos a coger otra unidad que se va a ir a proteger bueno a evitar que recluten a Antahima y el resto las voy a mantener aquí porque este ejército todavía existe Hosokawa le declara la guerra a los Tsutsui vale no pasa nada porque ya los tengo yo bajo asedio lo que si puedo hacer quizás es sacar mi flota no vamos a recuperarles un poquito la moral un estadista más barato no dame el el bonificador porque ahora mismo no me renta reclutar ningún consejero demasiado caro por ahora mi flota todavía está recuperando su moral perfecto por aquí estamos terminando de ocupar Vicen muy bien venid hacia Harima y me la ocupáis también guapos dale caña y por aquí siguen los asedios simplemente nuestras galeras ya están casi recuperadas el mes que viene estarán en perfecto estado y las puedo sacar otra vez hemos ocupado Harima fantástico venid aquí a Tajima nuestras galeras ya pueden salir al enemigo le quedan tres galeras nueve transportes y un barco ligero genial venga señores que continúe la guerra rebelión disturbio local o perder disturbio local pero ganar autonomía en Shinano Shinano ya tiene un montón de disturbios no que ganen más disturbios y se rebelen si quieran ahora ya no me preocupa el tener que pelear con rebeldes ya tengo suficientes tropas para ello y de hecho acabo de reclutar una compañía mercenaria en Tajima han venido a asediar los Hosokawa fantástico y esto lo han tomado los Hosokawa genial pero estas tropas son enemigas no lo estáis recuperándoselo es que no estáis en guerra con los Hosokawa vosotros no solamente conmigo habéis abandonado a vuestros otros aliados me parece estupendo venida por Yamato y así lo asediáis y retiro de allá mis tropas regulares mis tropas regulares se retiran cómodamente a continuar asediando esto que se reúnan con el ejército y les vamos a llevar a asediar Iyo venga nuestra flota ganó se puede venir un mesecito a recuperar al puerto de Ise estupendo darme un mesecito más y salís para acá a bloquear este paso y permitir el paso para nosotros reducir el coste de tecnología administrativa y diplomática durante 10 años a coste de 30 de poder diplomático 25 educados está muy interesante va a ser que sí ahí hemos ocupado Iyo y por aquí solamente queda Bungo que lo están asediando otros pues está bien la cosa aquí tenemos ya brecha en las murallas perfecto los Yamana ofrecen la paz ya quisierais los Oda ofrecen la paz que no hombre que no las paces las voy a nombrar yo como yo quiera voy a pedir el prestigio porque el heredero que me están ofreciendo es una basura de heredero ¿cómo es mi de mío? 146 el 1S me está escociendo un montón pero mucho mucho necesitamos poder administrativo sobre todo venga aquí tenemos más barquitos ya nuestra flota ya son nueve galeras retiremos esto para venir a recoger el resto de galeras ahí ha caído Yamato bien 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 vamos a mandar a los no vamos daos la vuelta daos la vuelta dejad esa zona de ahí vamos a ver si podemos ir firmando alguna paz con los Oda por ejemplo no la aceptan todavía tiene que caer Tajima ahí ha caído Tajima bien 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 firmemos alguna que otra paz entonces venga yo creo que ya sí podemos con los Otomo no aceptáis la paz con los Tsui Tsui tampoco la aceptáis todavía sois exigentes vamos a tener que venir aquí a pelear venga vamos a matar a estas tropas que se les quiten las ideas de resistencia porque los Oda siguen siendo anexionados por los por los Ashikaga lo último que queremos es después de haber asediado Wari que se la queden los Ashikaga ataquemos todos ahí va y venga masacradlos unos están huyendo hacia Izumo y otros hacia Subo en Subo los cazamos pues cazadlos y aniquiladlos y el resto no sé hacia dónde estáis huyendo pero voy a ir a perseguiros hasta el fin del universo por cierto estos dos ejércitos se deberían unir que es la Tokugawa Auntai aquí hemos cazado y aniquilado dos barcos enemigos y ahora sí creo que ya están listos para sentencia a los Otomos solamente les queda Iyo que se la querremos quitar a vosotros solo os queda eso a vosotros los Oda y los Yamana os queda esto nada más muy bien ¿tropas? ¿tenéis tropas? sí, este ejército de los Oda hay que cazar a ese ejército chicos ¿cuánto queda para que los Oda sean anexionados? nada muy poquito vamos para allá perseguid 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 vosotros perseguid por arriba vosotros perseguid por abajo hay que cazar a esos Oda aquí están huyendo venga todos a Shimousa y sangre y fuego los Hatakeyama han firmado la paz con los Yamana excelente entonces ya todo el territorio Yamana está en mis manos y esto es una paz del 100% estupendo a los Tsutsui os pido Yamato para el nene perfecto mañana a los Otomo os pido Iyo y todo vuestro dinero excelente mañana a los Oda os voy a pedir o Wari y todo vuestro dinero ala ya no los podéis anexionar así cagas jiji y a los Yamana os voy a pedir lo que os queda y todo vuestro dinero estupendo con esto se puede formar una señora coalición pero eso ya no es realmente problema porque ahora ya somos claramente el Daimyo más poderoso de Japón como podéis ver nuestro territorio es enorme tenemos una gran cantidad de Japón tenemos la mitad larga de Japón y de hecho podemos no dar tiempo a que se cree la coalición podemos ir ya de guerra en guerra podemos hacerlo todo núcleo ¿verdad? voy a reducir primero el hastío bélico para proteger un poquito mi poder administrativo el código de Bushido me ayudará un poquito en combate con un 1,5% de disciplina aunque a estas alturas esa disciplina no hay mucha diferencia vamos a devolver los préstamos pequeños los primeros estupendo y ahora lo que necesitaría sería seguir atacando porque ahora ya creo que vamos a ir a una conquista total ¿a quién puedo atacar que no esté en tregua? a los Amago pues guerra contra los Amago guerra contra los Ouchi que se unen los Kikuchi los Kikuchi y los Ouchi perfecto pues mira estos dos me los voy a cargar y también a los Amago y así no se pueden unir a ninguna coalición ahora estamos ya en modo captura total de Japón vamos a por ellos estamos intentando dejar de lado a nuestro señor de momento a los Ashikaga serían los últimos Hosokawa rompe su alianza obviamente pues perfecto en cuanto termine esta tregua atacaremos también a los Hosokawa si proclamadme como vuestro rival haced lo que os dé la gana me vais a durar mitad de cuarto avancen señores y por cierto vamos a reclutar más galeritas queremos por lo menos doce galeritas por lo menos nuestro señor tiene trece barcos queremos tener por lo menos doce galeras porque los barcos de nuestro señor no serán todo galeras ¿verdad? flotas galeras en efecto no veo a ninguno de los japoneses por aquí no tenéis demasiadas galeras me tengo que bajar un montón para ver a alguien que tenga tantas galeras como yo perfecto tenemos la supremacía naval por tanto nuestros mercenarios vénganse a Igo vaya hombre y tenía que venir ahora un cometa en serio no quiero subir ahora la estabilidad me costaría extra por estar sobre extendido voy a esperarme venga a ver si calla Iyo Hosokawa le declara la guerra a los amagos me parece estupendo así ya solo tendré que atacar a los Hosokawa después en lugar de tener varias guerras venía hacia Chikuzen que necesitaremos asediarlo con diez mil hombres vamos para allá al enemigo le quedan siete mil no va a durar nada los Tsushima a ver si se los anexionan los a Shikaga y un problema menos que ahora mismo se están anexionando a alguien a los Hosokawa no pero no pueden tienen un 52% deseo de libertad y si se anexionan más territorios hacen más poderosos más deseo de libertad todavía perfecto Hosokawa no quiero que os anexionen vosotros os tenéis que mantener fuerte chicos venga que caiga este castillo rápido espérate el puerto de Chikuzen está aquí arriba ahí arriba tenéis que ir balquitos vamos a ver cómo están las rebeliones los ataques se pueden alzar en Itachi con cierta fuerza les vamos a dar un poquito de autonomía y los Nambus se pueden alzar en Mutsu y no les puede dar autonomía ¿por qué no les puede dar autonomía? el valor mínimo es 100% no hombre si la autonomía no está tan alta ¿es que esto no es un núcleo? sí creo es no sé por qué no me deja ahí bueno da igual donde podáis darles autonomía se la dais hay que evitar las revueltas en lo posible porque la autonomía ¿cuánta autonomía da esto? da 30 ¿no? da 25 ah claro no me dejaba por eso perdón porque no le puedo dar 25 no llega a más 25 venga Chikuzen cae rápido lo tengo todo el día bien los Hosokawa se anexionan a ese territorio con lo cual deseo de libertad 56 bien 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 fantástico no reparéis en gastos claro que no venga por favor terminad con Chikuzen terminad con Chikuzen los nacionalistas Shiba se alzan 7000 hombres podemos con ellos tenemos 14000 ahí ha caído Chikuzen venga fantástico ahora tenemos que atacar Igo y como os decía antes vamos primero aquí con el ejército los mercenarios primero llegaréis el día 6 de diciembre vosotros llegáis el 7 excelente así me gusta darles caña primero van a pillar los mercenarios luego pillan las tropas regulares las tropas regulares han perdido 500 hombres más o menos los mercenarios han perdido 1300 más del doble excelente perseguida los rivales los aniquiláis así me gusta y con esto ya estamos venid aquí a ayudar con el asedio que venga también en la flota a bloquear el puerto tracatrá a ver vosotros tenéis asedio 2 ¿verdad? verdad y ya sois 3000 o sea ya podéis asediar solos excelente las tropas regulares las retiro entonces no quiero que sufran desgaste y me las voy a llevar a lidiar con estos rebeldes de aquí bien 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 y aquí tenemos a más flota fantástico venía unidos con el ah error mío había enemigos aquí ah que fallo no me da tiempo a ir a salvarlos a ver si se pueden salvar ellos ¿cuándo podéis huir? podéis huir el 1 de febrero ahora podéis huir fantástico huid aquí y todos venga uff uff más nacionalistas y yo que me alegro os vamos a ir matando a todos venga por aquí que caiga este castillo pronto por favor vamos a darle velocidad a esto me están ofreciendo ya una rendición incondicional y sí pero no me basta solo tu rendición también quiero la de tus amigos ¿sabes? los kikuchi también tienen que caer si se rindieran los kikuchi te aceptaba la rendición si no no ah y les puedo hacer un bombardeo naval como no tienen un castillo con estas galeras es suficiente para bombardearles navalmente excelente ahí nos hemos cargado los primeros rebeldes vamos a ocupar la provincia y de paso damos tiempo a que se regenere nuestro ejército venimos a Uziuzhen ahora que hemos ocupado Mutsu en cuanto salgamos de la guerra les voy a bajar la autonomía la tiene en el 100% lo que significa que Mutsu no me da absolutamente nada esto es el maldito Shanking Kotai venga toma a Duzhen y venís aquí a matar a los rebeldes en la otra Mutsu que es Mutsu 1 y Mutsu 2 venga aquí nos cargamos Higo ya hemos ganado el asedio pues señores Kikuchi les pido a ustedes todo su territorio y todo su dinero que me lo dais porque me queréis mucho al día siguiente le pido la paz a los Ouchi todo su territorio y todo su dinero que me lo dan porque me quieren mucho y espero 4 días a vosotros os puedo declarar ya la guerra por Sengoku y a vosotros también y se unirían a la guerra los So y los Hosokawa los So no me interesan mucho los Hosokawa si me interesa que se unan a la guerra ya ahora ya si me interesan los Hosokawa en la guerra vamos a terminar con estos rebeldes vamos a tomar esta provincia vamos a retirarles la autonomía a las provincias que se han revelado porque ahora mismo no me da problema no me da problema el descontento porque tienen levantamiento reciente y eso me da menos 100 de probabilidad de revuelta con lo cual aprovecho para pillar un poquito vamos a ir creando los núcleos como no vamos a nombrar a nuestros rivales ya que estamos todos sois mis rivales excelente aquí nos estáis conexionando solamente a los Hosokawa que no podéis vale pues señores vamos a ir a la guerra contra los Ito y los Hosokawa y recordáis lo que os dije de que solamente conquistéis aquello a lo que le habéis podido declarar la guerra ahora ya no hace falta así que vamos a atacar salvajemente ahí hemos tomado Hugo vamos a venir a eliminar a estos rebeldes de Oshima también el problema es que estoy bajo de soldadesca porque hemos perdido muchos hombres así que seguramente levante más compañías mercenarias la compañía libre tiene solo 5000 hombres yo querría una compañía libre más grande claro es que tengo demasiada demasiada autonomía vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer algo que no querría tener que haber hecho que es bajar la autonomía a mano de absolutamente todo aunque eso nos implique más rebeldes porque si no vamos a estar demasiado débiles el maldito Shanking Kotai de las narices créeme por favor más núcleos de todo lo que sea posible claro que sí claro que sí claro que sí y claro que sí todo núcleos todo lo que hemos conquistado y tracatra todos núcleos estupendo vale esto ayudará un poco tanto con la soldadesca como con el dinero el problema es que ahora vamos a tener un montón de revueltas pero bueno vale la pena con tal de poder tener tropas porque si no ya esa autonomía que nos ha creado nuestro maldito Overlord nos está marrando si no vale vamos a ir a buscar a estos Hosokawa que están aquí al sur nos cargamos a los Hosokawa y los Ito también están aquí estupendo hemos eclipsado a nuestros rivales además fantástico ahora ya tenemos 14 12 de límite de tropas bien 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 reunamos a la flota y vamos a atacar a los Hosokawa y a los Ito los Ito están intentando huir ya quisiera chavales a por ellos perseguidlos primero espero que se termine de recuperar un poquito mi ejército obviamente y luego ya me voy a poder cargar a todos del tirón venga me faltan mil hombres más en el ejército a ver si se pueden recuperar primero espero un poquito que además me viene bien bajar este hastío bélico ahí también tengo que ganar un punto de estabilidad vale pues esperamos un pelín entonces no pasa nada por un pelín de espera nacionalistas nambus si van a ver rebeliones continuamente necesitaré más tropas mercenarias pero ahora ya los ejércitos mercenarios como veis ya tengo incluso ejércitos de 15.000 hombres eso es mucha tela no quiero tanto pero tenemos alguno de unos 8 o 9.000 mira este de aquí que son 10.000 me va a valer la gran compañía dame un préstamo bueno espera ahora ya son 100 ducados pues entonces me voy a venir aquí les retiro tierras a mis estamentos y a los gremios mercantiles les digo que estoy en deuda con ellos en deuda con vosotros venga 500 ducaditos vamos a devolver todos los préstamos que no fueran del bueno no me da no me da para devolverlos todos no no vale reclútame la gran compañía que me la vas a reclutar aquí en Owari para atacar a los Hosokawa la otra compañía mercenaria la voy a ir llevando hacia Hugo y en cuanto a esta gran compañía he recuperado un poquito de su moral voy a reclutar también otro general oh wow pedazo de general si señor recupérame la moral perfecto un mesecito más y nos vamos a la guerra ya estaríamos perfecto pues señores la próxima guerra nos va a ver destruyendo tanto a los Hosokawa como a los Ito no podemos declarar cobeligerantes a los Hosokawa porque habría que esperar hasta 1466 dos años que no tengo ganas de esperar y a los Hosokawa les vamos a quitar todo el territorio que podamos seguramente no nos los podemos llegar a anexionar pero si que nos vamos a anexionar a los Ito y a gran parte de los Hosokawa y cuando terminemos esa guerra ya por fin le declararemos la guerra a los Asikaga que ya no podrán valerse de los Hosokawa que estarán hechos polvo y con eso terminaremos con el maldito Sankinkotai de las narices que nos está subiendo la autonomía y acabaremos también con esto de ser una nación vasalla con lo cual mejorará muchísimo nuestra situación pero bueno eso será en el próximo vídeo de momento lo vamos a dejar por aquí ahora que ya tenemos casi todo Japón en nuestras manos y en breve completaremos la unificación como siempre chicos os leo en la cajita de comentarios muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima vamos todos con Japón y tú deja like y suscríbete y así ya muy pronto el Japón será Kirishitan el mundo conquistará suscríbete aquí no te vayas sin comentar como amigiri kamichiwa kuru warai san desu déjame un like comenta like suscríbete ay man Antonia perdón no me he equivocado con el chico mira como se nos ha quedado hijo no te vayas 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 no te vayas